Pues bien, nos encontramos aquí con Naty Peña, educadora de psicoprofilaxis perinatal En el centro Amar Luna Sí, así es Muchas gracias Un tema hermosísimo que es reinventando el amor Naty, ¿nos podrías decir con una pregunta así de ¿Por qué sufrimos al amar? ¿O por qué creemos que debemos sufrir al amar? Bueno, eso es lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Que siempre hay que esperar de fuera todo Que el amor solo existe cuando encuentras a una pareja Que surge cuando te enamoras Pero el amor está ahí, ¿no? Desde ti ¿Y sabes algo que estás diciendo? Muy importante Que lo venimos aprendiendo Porque nos dicen en casa Digo, me pongo yo de ejemplo Tiene que ser así Tiene que tener tal perfil Porque si no es así Entonces, ¿cómo? Cada situación que te va como Marcando como un esquema Un estereotipo Que muchas veces dices Pero es que eso no va conmigo Ni siquiera con mi esencia Y es lo que desde chiquita Desde el día uno Nos van enseñando Claro Y es como aprender a romper eso, ¿no? Exactamente Como ese paradigma O... Sí Un paradigma Un estereotipo Que siento que cada uno Debe de retomar Lo que a cada uno le funciona Y siente Exactamente ¿Y cómo sería? ¿A partir de qué? Es a partir del trabajo personal De reconocerte Porque como dices, ¿no? Desde que nacimos Desde el primer día ya es Estar esperando que alguien te apruebe Y cuando creces Que alguien te... Si eres delgada Porque eres muy delgada Si eres gordita Porque eres gordita Entonces es como siempre La desaprobación Y estar buscando eso afuera ¿Por qué no? Comenzar por encontrarlo en nosotras ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo encontramos dentro? Mira Es expresar todo lo que sientes Buscar lugares donde te escuchen Donde puedas hablar Y también escucharte Porque estamos acostumbrados A guardar todo eso Así Si te sientes mal Callarlo Si en una relación estás mal Mejor hacer como que todo marcha bien Y aparentar cosas ¿No? Entonces todo eso lo vas guardando Es buscar ayuda Es buscar lugares de encuentro Con otras mujeres Con otras personas Que te escuchen Con amigos Pero hablarlo ¿No? Es el primer paso Creo yo Atrever a expresar ¿Cómo estás? Y aparte algo Creo también importante No sé Tú dime Nati En el sentido de que En la medida que vamos guardando cosas Nuestro cuerpo tarde o temprano Habla ¿Cuánta gente nos enferma Por años? De guardar resentimiento De guardar ¿Por qué no? Odio Sí Coraje ¿Por qué no se habló en su momento? Porque no hubo como ese Vamos a platicar Sucede esto Me pasa esto Y no tener miedo A cómo va a reaccionar Si lo acepta No lo acepta Yo creo que hoy en día Nat Es cada quien hacerse responsable De sus emociones y sentimientos Exactamente Lo has dicho Como la palabra mágica ¿No? Hacerse responsables Nos han educado Como niños Incluso cuando somos novias Estamos atrás del novio Cuidándolo No hagas esto Ponte el suéter Te vas a enfermar ¿No? Y no Es momento de hacernos responsables Cada uno Y dejar ser adultos A los demás Sí Y nos terminamos convirtiendo Lejos de ser las novias O las esposas En las mamás Exactamente Y luego ellos dicen Bueno O sea Me volví a casar Con otra mamá Sí Y hasta que no viene La verdad Yo sí lo tengo que decir Este Yo sí traía ese patrón Pero ha habido gente Y lo agradezco mucho En mi vida Que me ha dicho Oye Viri O sea No O sea Somos pareja O sea La mamá Entonces uno empieza Cuando uno realmente Quiere trabajar En su persona Empieza a A lo que le dicen No No tirarlo Decir A ver ¿Qué parte de mí Está haciendo que la otra Persona sienta Que como si fuera su mamá Y como chicotito ¿No? Sí Y entonces es cuando Empiezas a soltar A soltar Fluir Y respetar Exacto ¿No? Sí El sentir de cada Pues de cada persona ¿No? Sí Y cuando buscas Tu bienestar Fluyes ¿No? Cuando estás Buscando el bienestar De otros Y te olvidas De ti Encuentras Obstáculos Siempre ¿No? Entonces Es como Decir Esto soy yo Esto es mi responsabilidad Mi cuerpo Mis emociones Porque a pesar de que Estamos atrás de los De las parejas Diciéndoles Que hacer Que no Eso no nos da Ninguna satisfacción Al contrario Nos frustra Nos enoja Porque las personas No son como esperamos Claro Y ese es otro tema Súper importante Que qué bueno Que lo tocaste ahorita Las expectativas Exacto Qué difícil Es no generar Expectativas Hacia tu pareja ¿Cómo manejar Esa parte? Porque Una cosa es Sí lo que tú quieres En tu relación Pero otra cosa Es lo que esperas Y das por hecho Y entonces Yo creo No sé tú Dime nada Que es cuando Ahí sí sufrimos Porque ahí viene La decepción Exacto Sí O sea porque Vamos Lo que te decía ¿No? Disfrutar el presente Cuando tú estás Pensando Todo lo que podría ser No estás aquí No hay acción No estás en tu presente Claro Estás Estás como en la idealización De creando Siempre adelante Y no estás como En tu presente Exacto Y muchas veces Tu presente Dices Ah bueno No es ahorita Como yo quiero Pero ya vendrá Y ese vendrá Nunca va a venir Porque ese tú Solita lo creaste Claro O porque dejaste De crear ¿No? Porque en el presente No hiciste nada No lo viviste No generaste Y estuviste esperando Un momento que no llegó Que no llegará Porque no avanzaste Te quedaste ahí Pensando Imaginando Lo que podría ser Pero no hubo acción Sí Sí Yo creo que Hoy día Debemos de Bueno no sé Creo Ajá Cuando iniciamos Una relación El Obviamente Todos Tendemos a presentar Digo yo Como que nuestra parte Más linda ¿No? O sea no queremos Así como que vean Así todo el repertorio Todos tenemos Nuestros ángeles Nuestros demonios Y así ¿No? Pero qué importante Es como Volverte un poquito Sin quitar el enamoramiento O toda esa cuestión Tal cual es la persona Y no querer Desde el día uno Esperar más de esa persona Sino simplemente Lo que es ¿No? Y aceptar con amor Ya así Viendo el paquete O como se le pueda decir A la persona íntegra Pues ya uno decide Si puede realmente Complementarse con esa persona Claro Y siento yo Bueno es que me siento Muy identificada Con este tema Gente hermosa Porque Yo tuve que haber pasado Por algo fuerte En mi vida Yo vengo de un divorcio Y la verdad A mí si me partió Como que todo mi esquema Yo si venía trayendo Como El creer en el príncipe La vida Literal La vida en color de rosa No me da pena Compartirlo Y al ver Y al ver Que el haber creado Tanto Y luego El haber El fallado tanto En comunicación En conexión En complicidad De repente Como que sientes Que se te va todo Y entonces Yo creo que ahí Todo estuvo más Hacia afuera Que hacia adentro Claro Que es lo Como que es tu tema ¿No? Que es el que Trabajemos más Hacia nosotros mismos Que nos conozcamos De tal manera Para cuando venga Esa persona Que nosotros Consideremos especial No haya como No haya Tanto maquillaje O sea Sea como natural Y sea Bueno Pues esta soy Claro Ahora sí que Tú dices ¿No? Sí Sí Definitivamente Y Justo es esto Regresar a ti A aceptarte ¿No? A descubrirte Y a decir Tengo esto ¿No? Y me lo doy Le decía a mi mamá ¿No? Es como una frase De un amigo Cuida a quien te quiere Quiere a quien te cuida Pero comienza por ti ¿No? Comienza a cuidarte Comienza a quererte A aceptarte ¿No? Ay que hermoso El día que Comienzas a respetarte De verdad Ves distintas las cosas ¿No? Y como te digo No necesariamente Con una pareja Es Es comenzar desde uno Para después poder compartir Hay un mensaje Que también Me encanta Que dice El amor El amor en pareja No es sexo Como dicen No es No es sexo Y este Y otra palabra Que ahorita no recuerdo Sino Son tres cosas Es el cuidar El respetar Y el compartir Y entonces yo dije Claro Eso es lo que es realmente Una verdadera relación De pareja Más que la cuestión Pasionar La cuestión de cama La cuestión Hasta de intereses Este Laborales Y económicos De estatus Y todo Eso yo creo que Ya está por demás Eso es lo que realmente Fundamenta Creo yo A una pareja A una pareja Sí El respeto El apoyo El compartir Esto es Pero Ajá No, no, no Y algo también Este Bueno Cada uno Se refleja Como en su propio espejo Por ejemplo Yo Pues obviamente En el divorcio Pues Tengo yo una niña Una Peña de ocho años Y venía como que Todo ese miedo Aprendió De Le estás quitando Al papá Este O sea Tienes que aguantar Esa creencia De De aguantar O sea Siento que Ya no puede ser No Definitivamente O sea Es una nueva oportunidad ¿Sabes? Para Para decir El amor No es sufrimiento ¿No? El amor No es aguantar El amor No es soportar El amor Es respetarse Es quererse Es cuidarse Entonces Cuando Vivimos una ruptura Una separación Un duelo Hay que cambiar La perspectiva ¿No? Se necesita mucho trabajo Para poder cambiarla Sí Pero en este caso Una separación Digo Si se da No fue porque De pronto Estábamos muy bien Y dijimos ¿Por qué no nos separamos? Sí Claro O sea Hay diferentes factores Que te hacen llegar a eso Entonces ¿Qué es lo mejor? Una separación Y cambiar La visión Y decir Ok Me derrumbo Le decía a mi mamá Te derrumbas Pero es como una casa Que tiras ¿No? Tu casa Es A lo mejor es grande Pero de pronto Se cae ¿No? Es una nueva oportunidad Para construir una casa Y hacerla mucho mejor De ahí viene De ahí viene tu palabra Reinventándonos O reinventándote ¿No? Exacto Ajá ¿No? Es como la reconstrucción De decir Ah pues fíjate que Esas ventanas ya no me gustaban Ahora quiero unas más grandes ¿No? Que den más luz Es como una oportunidad Para reconstruir Y ponerle lo mejor Que sacaste de eso ¿No? Claro Y sabes que Yo Yo Esto si no lo aprendí Eh Agradecí Lo que viví Con mi expareja Ajá Porque obviamente En su inicio Hubo mucho amor Y Y tan así Que vino un fruto hermoso Que fue mi nena Claro Entonces yo dije Hayas sido Por la inconsciencia Inmadurez De los dos Este Una separación O lo que O sea La verdad es que no No tiendo yo a culpar Dije gracias Gracias vida Gracias Dios Porque tengo Mi tesoro Lo más importante Que me pudo haber dado En este caso Mi expareja Que fue El compartir A Regina Entonces yo creo Que cuando vienen Desilusiones Decepciones Ante todo De las cosas más fuertes Que tenemos en la vida Es donde más aprendemos Creo que cuando tenemos Felicidad Cuando estamos Como en nuestra Zona de confort Y no alcanzamos A percibir Eso que realmente Vale más El aprendizaje Claro Lo que nos deja Es decir Yo aprendí esto Y en verdad Yo después de mi divorcio Creo que soy Otra viridiana Ajá Mujer Definitivamente Reestructurada Sí No, no Masterizada Ajá Exacto Sí ¿Tú cómo invitarías Ahora A la Como nuestro título Del programa Nueva mujer Sí El tomar ese valor Y E iniciar ese cambio Es Cuestionarse Y decirse Cómo me siento A veces Puedes encontrar Mis palabras Justo yo también Viví una situación Difícil Y yo decía Bueno, pero Cómo me siento Aquí ¿No? Me sentía como Un ave En una jaula Y decía De verdad me gusta Esto De verdad me estoy Sintiendo bien Y me daba cuenta De que no No te sentías plena Exacto Entonces Fue comenzar A buscar Pero También mucho Eso fue La contención De amigas De mi mamá De mujeres Yo invito A A Todas Y a todos A buscar Espacios En Amar Luna Nosotras ofrecemos Un Un círculo De mujeres Publicamos En el Facebook El Los días Que habrá Y nos reunimos Para hablar Sobre estos temas Eso es súper Importante Porque Eso es lo que Yo le decía Saíd La retroalimentación Es básica Sí Así como pedirle A nuestro teleauditorio Que nos mande Comentarios Experiencias Porque ahí es donde Podemos decir Claro Yo me identifico Así como Ahorita Nat Tú y yo Nos identificamos Habemos muchas mujeres Claro Que teniendo esa conexión Podemos decir Mi situación es esta Cómo puedo trabajarla A dónde puedo recurrir Tú puedes hacer la invitación A este tipo de pláticas Claro Son gratuitas Sí Adelante Bueno Los esperamos En Amar Luna En el Facebook Se publican Las Las fechas Para reunirnos Los horarios Normalmente son Los lunes De luna Y a partir De las 6 de la tarde Ahí las esperamos Para encontrarnos Y contenernos Y apapacharnos Pues ahí está Gente hermosa Ahí está la invitación Nosotros vamos Ahorita a una pausa Y regresamos Con este tema Tan hermoso Que es Reinventando el amor Música 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 Gracias por ver el video.